Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en Realme C67. Bueno, si abrimos el centro de control, podremos decir que no tenemos la tarjeta SIM insertada, por esto están admitidas solo llamadas de emergencia. Podemos bloquear el dispositivo, no es necesario apagarlo. Y al principio tenemos que colocar la bandeja, la tenemos aquí, en la parte izquierda, podemos verla aquí. Pero antes de eso, vamos a necesitar dos cosas. La primera, y claro, más importante, es la tarjeta SIM, en mi caso de versión micro. Y la segunda cosita es una llave extractora de este tipo, pero también se puede usar la llave que tienes en la caja de tu móvil o simplemente un punto de clip. Bueno, pues tenemos que otra vez echar un bizazo a la bandeja. Tenemos que simplemente colocar la llave, o lo que quieras, en este pequeñito hueco y pulsamos ligeramente hasta que la bandeja salga del dispositivo. Así, ahora podemos sacarla con las uñas. Bueno, y podemos ver que tenemos tres espacios para las tarjetas SIM. Dos espacios están para las tarjetas micro y la primera que tenemos aquí es para la nano SIM. Bueno, pues tenemos que colocar la tarjeta de manera correcta. Así, y ahora podemos insertar la bandeja en el dispositivo. Tenemos que esperar unos segundos. Y podemos ya ver que tenemos los datos móviles activados y que aquí nos aparece nuestra red móvil. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.